Música Bueno y continuamos con William Castillo, tenemos mucha participación de la audiencia William, perdón, te quería preguntar sobre esto, sobre las telecomunicaciones, sobre la telefonía celular, móvil, la telefonía móvil porque bueno, el problema de la banda ancha, a veces cuesta comunicarse, en fin, las inversiones al parecer no hay todos los recursos para hacerlas, tienen problemas con las divisas Sí, bueno, es difícil explicarlo, no sé cuántos minutos tenemos, pero bueno, déjame darte Por lo menos alguna reflexión Claro, no, 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 hay unos datos muy importantes El sector telecomunicaciones, Vladimir, es el único sector que llega a 47 trimestres consecutivos de crecimiento estaba empatado con el sector banca y finanzas, que también cayó lamentablemente este último trimestre y el sector creció, a pesar de toda esta situación, 2.2% pero su ritmo de crecimiento ha bajado, y es lógico, estamos viviendo una situación de hace 3 años muy dura desde el punto de vista económico tenemos ciertamente restricciones por la caída del ingreso fiscal petrolero eso se refleja en el presupuesto de divisas y por supuesto en la divisa asesinada del sector y tenemos un problema que es muy importante que los usuarios y usuarios lo comprendan tenemos un tema con los precios y tarifas, que su nivel de actualización está muy por debajo de otros precios de la economía y eso ha venido generando muchos problemas eso ya está en la agenda del motor de telecomunicaciones, se está discutiendo y es una gran noticia que el presidente Maduro haya designado como uno de los motores para relanzar la economía al sector telecomunicaciones porque te digo, es el único que después de 47 trimestres muestra números positivos pero tenemos que cuidarlo, tenemos que evitar que esa caída que viene sufriendo continúe pero Venezuela hoy, Vladimir, con todos los problemas que tiene y eso se refleja, porque si tú no puedes reponer las inversiones al mismo ritmo por supuesto empieza a haber problemas de congestión y de fallas por algún repuesto por algún servicio que no pagas a tiempo, entonces empiezan a tener problemas eso es una parte del problema, tenemos otro problema que es el crecimiento de la demanda paradójicamente Venezuela es el país donde crece más el consumo de las telecomunicaciones Venezuela tiene 62% de penetración en internet, 10 puntos por encima del promedio de América Latina 20 puntos por encima del promedio mundial pero, y aquí está la penetración de internet, ya casi 62% de la población eso significa 4 millones de canaimitas, más de 1.200 infocentros más de 3.000 puntos de wifi en el país la actividad económica a través de las empresas privadas, empresas de internet es decir, hay un desarrollo muy importante del sector que está impactando fíjate esto es el tráfico de datos, vamos a explicar aquí Vladimir, si se ve este es el crecimiento del tráfico de datos móviles en los últimos dos años 78 y 87%, es decir, la gente está usando muy activamente todos estos instrumentos y en una red que no crece a la misma velocidad precisamente por estas restricciones económicas empiezan a haber estos problemas y hay un tercer problema que yo te lo quiero aprovechar tu programa para que el país conozca los problemas también están asociados a lo que nosotros hemos llamado el bachaqueo en telecomunicación aquí hay operadoras extranjeras que están comprando minutos en Venezuela los venden en dólares en el extranjero meten esas llamadas, las pagan en bolívares, las sacan y las cobran en dólares de Venezuela utilizando Venezuela como puente, haciendo lo que se llama tráfico gris tráfico ilegal, estafas, fraudes y eso está impactando también el presupuesto ¿No hay manera de parar eso? Sí, estamos trabajando con las operadoras y ahora en el motor, en el diseño de planes antifraudes Conantel ha tomado algunas medidas estamos persiguiendo a las empresas que están haciendo este tipo de fraudes muchas operan desde el extranjero pero quiero llamar la atención también que ese tráfico gris e inorgánico que se está produciendo que está afectando nuestras telecomunicaciones está afectando a todo el mundo William, tenemos que leer la participación de la audiencia porque si no van a decir que no quiero leerla y yo me gusta leerla No, no, seguro Que diga que pueden seguir trabajando sin concesión es ambigua las palabras se las lleva el viento, dice Carlos Ruiz por aquí Para Conatel, la ley de responsabilidad social en radio y televisión no aplica a los medios del Estado en los que se ofende y se miente dice Edi León Barreto Naimir, digan lo que digan, chantajean a los medios de comunicación porque no se callen o le hacen el juego al gobierno Jessy Zappa, dice por aquí Carolina Calimán, Conatel ¿Y por qué BTV? Con BTV no hay ningún tipo de freno en cuanto a vocabulario y demás Bueno, yo te respondí varias de esas cosas, ¿no? Te dije, nosotros hacemos permanentemente exhortos, estamos trabajando con todos los medios en el cumplimiento del principio de responsabilidad social sabemos que el principio de responsabilidad social es esencial para la paz para la protección de los derechos de niños y adolescentes y yo como, no solo como funcionario, sino como comunicador sigo exhortando permanentemente aquí se ha satanizado la función de Conatel porque en el año 2014 cuando, por ejemplo se habían anunciado actos violentos estaban anunciados que no iban a salir a la calle hasta que no tumbaran a Maduro nosotros hicimos un exhorto a los medios entonces eso aparece como censura es decir, cada vez que se hace un tipo de exhortación de llamada a la responsabilidad, de cuidar la información entonces aparece censura hay una distorsión, pero ciertamente tenemos muchas cosas que arreglar todavía Alicia de Castillo la agresión verbal del presidente contra Glovisión y las amenazas que hizo son preocupantes bueno, ya hemos hablado de eso esto es un tema del debate político yo creo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión Joan Salas Ruiz, ¿por qué no le han devuelto la concesión a RCTV? o se me lo han preguntado a lo mismo no hay que devolver la concesión la concesión venció y no fue renovada de acuerdo a una decisión pública y notoria que ha sido llevada incluso a instancias internacionales y que tiene unas respuestas en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia aquí te dice también el tuitero Mario Cruz que por qué no se respeta en los medios del Estado los tiempos con respecto al himno nacional que pasa en el himno después de las 12 12 y media de la noche bueno, vamos a revisar ese tema supongo que hay gente que escribe también cosas buenas de la revolución los avances en los medios comunitarios el desarrollo de un sistema de comunicación popular creo que también es importante y algunos deben estarlo comentando ajá, por aquí también hay otros hay otros otros comentarios eh dice por aquí ya va que es que esta cosa se pega ¿no? pero un invitado ¿qué pasó con RCTV? ya lo dijiste por aquí otro con una teleglovisión pareciera que no se lo quieren renovar es todo dice Dani Chávez Dami, digan lo que digan chantajean a los medios ya es la ley también otra por aquí este señor habla que actúa apegado a la ley y resulta que esa ley no especifica un límite de respuesta a la concesión ya también hablamos de ese tema aquí dice Tarek El Aizami la libertad de expresión no puede ser el pretexto para difamar calumniar y favorecer el interés de los dueños de los medios dice el gobernador Tarek El Aizami saludos ¿qué ha pasado con NTV? ¿qué va a pasar con NTV? ya lo hablamos ¿qué pasó con la transmisión del lunes? aparecieron niños con vestimenta militar gritando consignas ¿qué pasó con la alumna? Xiomara Delgado es que mira hay un detenerme sobre eso eso pasa en muchos medios públicos y privados pasa con películas pasa con transmisiones la ley nuestra ley no es una ley de censura es una ley de responsabilidad social el principio fundamental lo admite se llama responsabilidad ulterior es decir los medios tienen las más amplias potestades para desarrollar la libertad de expresión pero deben hacer ser responsables de esos contenidos la ley no es una ley de censura no es una ley de gran hermano que tiene un sistema de monitoreo para estar cerrando medios según salvo aquí te pregunta Calúa G60 ¿y cuándo le hacen la inspección a BTV? nosotros trabajamos como te digo nosotros hacemos más de 300 inspecciones y hemos inspeccionado incluso medios públicos muy guía asociado que bueno es tener un medio de comunicación donde existen dos formas de pensar y expresar se sientan a conversar esa es la Venezuela que quiero para mi chamos mensaje que da esta persona aquí en el saludo ¿cuál es la velocidad de internet aquí para ver si sabe? dice Enzo Tassioli bueno si la sé mira la velocidad en Venezuela que ha aumentado por cierto ahí también han montado una matriz Venezuela está hoy en promedio sobre los dos megas de velocidad el problema lo tenemos y yo aprovecho aquí rapidito que tenemos que hacer un llamado a las operadoras que no hagan ofertas engañosas porque le ofrecen más megas a la gente lo que le pueden dar y es un tema regulatorio que estamos trabajando en Conatel bueno tenemos que despedirnos William yo quiero agradecerte la concesión de haber venido a Globovis no te agradezco mucho a ti y de verdad también si un minutico para mantente mira aquí hay dos modelos en discusión y que sigan esos dos modelos lo que si es verdad y te lo digo Vladimir con todo cariño y con todo respeto a este emisor y a todos los concesionarios privados nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y el espectro no puede ser privatizado no puede ser que aquí se esté montando una operación mediática no en este canal y política de la asamblea nacional para pretender privatizar el espectro radioeléctrico ahí van a encontrar a los revolucionarios y a las revolucionarias de frente muchas gracias William por haber venido y a ustedes queridos amigos los invitamos para que sigan en sintonía de brújula internacional hasta la próxima